En el vídeo de hoy he traído a JohnBTC para que supere uno de los retos más difíciles que le he puesto hasta el día de hoy. Tendrá que adivinar en qué mapa vamos a jugar un uno contra uno con emojis. Y si lo consigue adivinar, se llevará unas cuantas gemas. ¿Serás capaz de adivinar todos los mapas que te voy a poner? ¡Adelante! Bueno, John, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! ¿Qué pasa, Héctor? ¡Aquí estamos re bien! Hoy te voy a enseñar diferentes mapas y tendrás que decirme, pues, cuáles. Si no lo adivinas, pues me tienes que dar gemas. Y si lo adivinas y me ganas en el mapa, ¿qué es? Te tengo que dar yo a ti gemas. ¿Cuántas? Lo que digan en el chat por ahí abajo. ¡De 10.000! Vale, pues la primera, como estás viendo, bueno, tiene tres emojis. Es una isla, un camello y algo, pues, no sé, una bola negra. ¿Qué es eso? ¿Qué puede ser? ¡Ostras! A ver, a ver, a ver. Creo que lo tengo. Vale, antes quiero que me lo digan por los comentarios a ver quién ya sabe cuál es. Pero, John, venga, suéltamelo, suéltamelo. Vale, una isla desértica, un camello con palmeras y una bola en la parte final. ¡Los Tempel! ¿Ese es el mapa? Es los Tempel, efectivamente. Vamos a por uno contra uno. ¡Let's go! ¡Ya estamos por aquí! Bueno, John, vale pelota. Vale, ¿qué vale? Cuéntale un poquito de todo, ¿no? Vale todo, vale todo, dale caña, chaval, que este mapa se me da estupendamente. Oye, me gusta mucho esa skin que llevas, ¿eh? Un drago... Pero, 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 John... No puede ser real. ¡Corre, John! ¡No puede ser real! ¡No puede ser real! ¡Adiós! ¡No! Vale, soy malísimo. ¿Dónde estás, John? Bueno, 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 espérate, que me estoy yo confiando. ¡Somos malísimos! He de decir que es la primera del día, ¿eh, chaval? La mía también. ¡Estamos más dormidos! ¡Ay, vale! No puede ser, no puede ser, no puede ser que vayamos así, te lo juro, nunca he hecho... ¡Pum! ¡Pedazo de ratón! Eres una rata sucia. ¡Eres una rata sucia! ¿Qué haces ahí? ¡Oye, oye, oye! Me ha cambiado por otro lado. ¡Para la derecha! Espérate, espérate. A llorar a la llorería, chaval, que me voy a llevar las 500 gemas. ¡Uf! ¿500? Oye, hemos dicho mil. Bueno, no sé cuántas hemos dicho. ¡Es verdad, pero eran mil eran mil! ¡Corre! ¡Vale! ¡No! ¡No te creo! ¡No! ¡No, John! ¡Wow! Vamos a por el siguiente mapa. Espero que ahora no me pase esto. Este mollo lo acertaré. ¡Vale, John! El siguiente mote es este. Es un cuadrado rojo. ¿Eso qué es? No sé lo que es. ¿Tú qué piensas que es? ¿Un palo? No entiendo nada. Junto a un cuadrado amarillo, la Superwoman y un puño. ¿Qué es eso? ¿Por qué un puño? A ver, a ver, a ver. No entiendo nada. ¿Por qué hay sushi ahí? A ver, junta los dos del final. ¿Ya sabes algo? Vale. Superman y puñetazo. ¿Si lo juntas? ¿Pero puede ser Blockdash? No, no. ¿Por los cubos? ¿De colores Blockdash legendario? ¡Sí! ¡Sí! ¿Es Blockdash legendario? Mira, atento a esto, ¿eh? Es que es complicadísimo, de verdad, con emotes. ¡El Superpunch! ¡El Superpunch! ¡Claro! ¡Superpunch era cuadrado rojo! ¡Pinchos! Es un pincho, ¿no? No hay pincho como tal, de claro. Y el cuadrado amarillo, que también hay en Blockdash. El bloque amarillo. ¡Vamos a ello! ¡Increíble! ¡Dale, cañita, John! Vamos 1-0. Pero me vas ganando. Yo no sé si las personas que estén viendo este vídeo quieren que yo gane o que tú ganes. Yo creo que gane yo, ¿no? Porque seguramente las gemas se las regalaré a los que pongan su nombre en los comentarios de tu vídeo. Vale, vale, vale. Bueno, si las regalas tú, genial, ¿eh? Aunque te las voy a dar a ti, o sea, que realmente son mías. Pero no me las quedaré, no me las quedaré. A ver si me puedo meter un Superpunch, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde vas, chavala? ¿A dónde vas? Cerquita. Que no me voy a dejar. Que no me voy a dejar. Venga, dame tú. Dame tú un Superpunch. A ver si eres capaz. Nah, ese era un Superpunch de práctica. Ahora viene el real. Mira, ahí, 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 ahí. Golpea, golpea, golpea. ¡Uy! ¡Nah, John! Chicos, ha ido muy flojo. Pero es que no he ido al gimnasio. Hoy no he sido al gimnasio, John. Muy bien. Hoy ni nunca, chaval. Hoy ni nunca. Mira, chicos. Yo sí he ido, ¿eh? A mí me ha tocado hoy. ¡Toma! Me ha tocado pecho y tríceps. ¿Qué te parece, tío? Sí, a mí me ha tocado hoy nachos con queso. ¡Pues toma, nachos! Es broma, chicos. Hay que ir al gimnasio, hay que hacer deporte. Te voy a decir algo. ¿Me estás escuchando? Atentamente. Estoy escuchando. Sí, atentamente. Vale, mira. ¡Vale, mira, 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 hermano! ¿Qué vas a tenerle distraído? Es imposible ganarte, Héctor. Con los ojos cerrados, ¿eh? Con los ojos cerrados. ¿Me muevo? Mejor no, qué caradillo. Mira, por aquí. Pues obviamente me vas a ganar. Obviamente. ¡Se cae, se cae, se cae, se cae! Ya está, chicos. Inviable. ¡Ay! Maldito ratón. Ni siquiera le doy el puño. Ni siquiera le doy el puño. Vale. Ahora hago así. ¡Ojo! ¡Qué buena pelota! Vale, bien hecho, bien hecho. ¿Has visto? ¡Toma! ¡No! ¡Se cae, se cae, se cae! Me ha lajeado el juego, tío. ¿Vale? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Pero John! ¡Oye, que no voy a ganar ninguna! ¡Tú es Acero! ¡Más gemitas para el jumping! Ya llevan 2.000. Vale, John. El siguiente es un poco complicado. He de decirte que ya ni me acuerdo yo de qué es esto. Es un detective. Es el corazón amarillo. Tenemos aquí la ola. Y tenemos el verde. ¿Qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué tengo que tener? 300.000 de IQ. Sí, yo ya no me acuerdo. A ver. A ver, a ver. Un detective. Un corazón verde y un corazón amarillo. Ay, pero ¿qué es esto? Vale, corazones, chicos. No tiene nada que ver con el abrazo porque si no hubiese puesto el corazón rosa. Verde y amarillo. Estoy buscando qué mapas pueden ser verde y amarillo. Me suena a escargarlo. Yo ya sé cuál es. Ya sé cuál es, pero no sé por qué he puesto el detective, la verdad. Pero el detective, ¿qué pinta ahí? A ver, pues vamos a pensar que tiene agua. Por lo tanto, o es super slide, o es super waterpark. Vale, pero te voy a decir una cosa. Antes de que no te vayas mucho por las ramas. Es agua, pero te tienes que fijar en uno de los corazones, ¿vale? El agua es del color de alguno de los corazones. Es agua verde, es agua verde, es agua verde. ¿Laser tracer? Es laser tracer, sí señor. Pero, 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 ¿y el láser y el detective? ¿Sabes lo que creo que ha pasado? Es que, ¿sabes? No hay lásers en emotes, o por lo menos yo no lo he encontrado. Es que el detective, he puesto en, le he puesto en el buscador, he puesto gris. Y claro, le iba a dar al corazón gris. Y le he dado sin creer al detective, creo. Y no lo he mirado. Pedazo de troll. Vamos para allá. Ok, John, la próxima, mira, te prometo que la próxima no va a ser tan difícil. Fíjate el amarillo este de los bordes. Sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Aquí no perdono, Héctor, voy 2 a 0, chaval. Voy a por el hat trick. Buah, hay mucha gente que probablemente tenga ahora mismo el hat trick en adivinar los emotes. Yo no sé qué tal llevas tú los emotes. Sí, los utilizas mucho en el WhatsApp, pero bueno, yo sí, la verdad. Yo sí que los utilizo, pero es que yo tengo los de iPhone y esos no los veo tan bien, Héctor. Los de Android. Pero de igual forma, lo has puesto demasiado complicado, tío. El detective me ha distraído bastante, bastante. El detective ha sido fallo mío, chicos. No pasa nada. No problem. Y en el otro nos pone un palito de sushi cuando entra un maldito pincho de Blockland. Dime tú cómo pones un pincho, tío. Un cuadrado negro, yo qué sé, bro, un cuadrado negro. Bueno, chicos, esa es la dificultad. ¡Vamos! Oye, ese puño no te lo esperabas, ¿eh, John? No me ha dado tiempo a reaccionar. Siguiente mapa, John. ¿Qué es esto, compañero? Tenemos aquí, bueno, me lo puedes decir tú, la verdad, directamente. ¿Superman? ¿Una ballena? Bro, una ballena. Ah, pero veo ahí. Un tobogán. Y una calavera. Chavales, creo que no es Super Sly. Es Super Water Park por la calavera. Que lo estoy viendo aquí en la portada de Super Water Park. Efectivamente. ¿Cuándo sales volando con la pelota? Lo voy a enseñar por aquí en pantalla para que lo vea la gente. Pero Super Water Park, efectivamente, tiene ahí la calavera. ¡A ver quién gana esta, eh, John! Vamos 2-1. Y mira, ahora mismo yo salgo un poquito más delante, pero bueno. Te voy a hacer sin pero, Héctor. Aquí aprendí yo un protip de un short tuyo. Pero aún así, creo… Pero, 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 pero… ¿Qué haces ya por ahí? ¡Corre, John! Tengo si esto es inviable ganar. No, no, es imposible. Pero me he caído al agua. Me he caído al agua. Te lo juro que soy muy bueno en este mapa. Pero si me sale todo al revés, pues maldita sea. Atraviesa dos toboganes, Johnby, por favor. ¡Ay, que no me sale esto! Vale, perfecto. No me salieron los dos toboganes de milagro. Tío, esto es increíble. Yo voy bien, la verdad. Yo voy por abajo. Esta vez no he ido por arriba, por la lava. Así que, bueno, metemos por aquí un poquito. Pelota, pim, pam, pum. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida, Héctor. ¿Me vas a volver a ganar? Como me hagas el dos a dos, yo me voy, ¿eh? Yo me voy. Yo te espero, John. Yo te espero. Voy a ser humilde esta vez. ¿Te esperas? Te voy a esperar en la parte de la lava, cuando hemos pasado volcán. A ver por dónde vas. Pues que sepas que yo no perdono. Me hago el protip de la pelota por arriba. Voy a toda leche. Vale, por ahí va, por ahí va. Ya va llegando. Voy volando por encima tuyo, cuando menos te lo esperes. Y ahora me hago el protip que me enseñé. No, 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 la verdad. Vale, vale, no le sale. A ver, ¿me sale a mí? Uf, no me sale a mí tampoco, ¿eh? Ostras, no sé por qué me he esperado, la verdad. Que me estoy jugando mil gemas más. Hostia, chaval. ¿Me ha salido? No, 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 no. Lo que me ha salido... Es que estoy yendo por arriba, perdiendo todo mi tiempo. Uy, no, chaval. Acabo de cagarla, acabo de cagarla. Acabo de cagarla. ¡Vamos! Vale, me sale el protip. Nada, ya está. Mira, John, es imposible que me gane ya, ¿eh? Let's go. ¡No! ¡Yo me he chocado con una piedra, tío! ¡Uy! ¡No! ¡Esperame, espérame, 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 espérame. John, esto está siendo el peor versus de la historia, ¿eh? Ahí está. Dos, dos. ¡Me tenía detrás! Otra vez, baile insano. Creo que no nos ha salido bien ni una partida, chicos. Hace el baile insano, hace el baile insano. Bueno, John, vamos a por el penúltimo mapa. Dime qué es esto. Coméntame, ¿qué piensas que es? Chicos, llevo un minuto pensándolo. No me da para más. A ver, mira, voy a guiarme por el cubito de hielo, pero es que hay una piedra también. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puede ser el mapa del hielo de Ice Age, o Ice Caramba? Porque la piedra es la bola que te tira el cañón. El cañón es el fuego. Y el hielo es el cubo de hielo. Como no sea eso, no entiendo, entonces. No, no lo es. Estoy pensando, ¿por qué he puesto yo la roca ahí? He puesto la roca por ahí. Pero otra vez, igual, antes un investigador. ¿Es Trega Sur Island, que tiene varios biomas? No, no es Trega Sur Island. Tío, ¿pero qué? ¿Qué, qué, qué? ¿No será Nerf o alguna así? ¿No? La Barras no puede ser, ¿no? Porque no hay hielo. A ver. Ice Age, no hay fuego. No me desconcentres. A ver, fuego y agua y hielo a la vez. ¿La Balan? Es La Balan, eso es. Pero qué hielo, las plataformas, ellas no son hielo. Bueno, 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 bueno. Este es Cinemotes, ¿eh? Vamos a ver quién aguanta más. Mira, a ver, lo único que voy a utilizar es el baile, para no pasar… ¡Uaaaaaah! ¿Te crees gracioso? ¡Te crees gracioso! ¡Oye! ¡Vamos a otra partida y no me vuelvas a molestar, ¿eh? ¡Ale, John! Déjate ya de tonterías. No, no, eso tú, chaval. Eso tú. Mira, lo que te iba a decir, ¿vale? Déjame hablar. ¡Uaaaaaah! Vale, perdón. Ya paro, ya paro, ya paro. ¡Ay, quita, quita, quita! No, no, ya paro, ya paro. ¡Ja, ja, ja! Vamos a jugar bien, por favor, que ya llevamos dos partidas. Vamos a jugar una bien, anda. ¡Ja, ja, ja! Vale, ahora sí, ¿eh? Ahora no me han dado con Dios. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo ya me la conozco, no me voy a acercar por si acaso a ti, voy a utilizar como mucho baile y ¿qué hemos dicho de los emotes, Héctor? Vale, ya está, ya está. Cero emotes, animación y ya está. Ya está, John. Pensaba, pensaba, pensaba. Oye, Héctor, una cosa. ¿Sabes que hay un nuevo protip? ¿Sabes que hay un nuevo protip en este mapa? ¿Cuál? Lo filtraron el otro día, ¿sabes? Los tiburones, ¿no? De los laus. Eh, sí. Vale, salta por uno de ellos, bro. Y te lo llevas pa' tu casa. ¿Sí? A ver, te lo juro que me enseñes. O sea, yo creo que, ¿sabes el protip? Realmente, mira, ven para acá, ven para acá. El protip es, ¿ves justamente esa señal del volcán que hay justamente delante? Ahí puedes llegar también, ¿eh? Si quieres lo puedes intentar. Que me acerco a ti y me metes un puño, ¿no? Mientras me haces mirar pa' otro lado. Ey, no puños, ¿eh, John? No, 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 no. ¿Y pelota? Venga, vale, pelota así, vale. Venga, vale, vale, pero sin hacer body, sin hacer body. Vale, 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 vale. Hay que llegar a las plataformas finales. Body block si se puede. O sea, aquí, por ejemplo, te puede hacer body, pero... Mira que la voy a jugar a hacerte body, quizá, ¿eh? Pero me la jugo a saltar hasta ahí con la pelota. No me queda otra. Sí, puedes, sin pro... Madre mía, John. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Pelotilla, pelotilla, pelotilla. Corre, que llegamos a la oficina. ¡Ay, John, madre mía! ¿Qué pasa, qué pasa? Que no ha pasado nada. ¡Ay, John, qué susto me estás dando! John, si ganas esta, 1500 gemas. ¡Vamos! Venga, en vez de 1000. No, 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 sin puños, ¿eh? ¿Vale? ¡Uy! ¡Ay, John! ¿Vale? Perfecto. Creo que nunca había llegado tan lejos en la vida. En la vida, en general. ¿A dónde vas? Bueno, John, última. Pero no menos importante. ¿Qué puede ser esto? Esta es fácil. Esta está clarísima, tío. Es o bombardeo o sharks, ¿no? Por la bomba, por lo del barco pirata. Vale, pues piensa ver sharks. Sharks te pide un ciburón, yo creo. Claro, claro, claro. Entonces es bombardeo. Es bombardment, eso es. Terminamos el versus aquí. Ahora mismo vamos 3-3. Vas 3-2 ganándome. Tengo que hacer esta para igualarte, por favor. Perfecto. Última partida, John. Puede que esta sea la definitiva para ganarme, crear empate, para ganarte yo. A ver, yo quiero saber algo. ¿Aquí también sin emotes o aquí nos podemos golpear? Aquí nos podemos golpear, hombre. Aquí a full, ¿eh? Estupendo, estupendo, estupendo. Héctor, ¿tienes la patada? Sí. Venga, a ver. Golpea una bomba. ¡Fallé, fallé, 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 fallé! Estuve cerca, la verdad. Sí, pero has querido tirármela hacia mí, ¿eh? Que te he visto ratón. Obviamente, obviamente. Vale, vale, vale. Esta creo que es buena. Esta creo que es buena. Esta es buena, esta es buena, que le explote en la cara. Hola, hola, hola. Me acaba de frenar la patada porque justamente la... Mira, mira, mira. Esto no ha entido nada. ¿Cómo sigue vivo? ¿Cómo sigue vivo? ¡Se va para el agua! ¡Uy! ¡Uy! Vigas a meter un pelotazo en la cara y yo ya me retiro de esta... ¡Vale! Yo no. Es que no tengo la patada. Sí, 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 sí. ¡Perfecto! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero para ahí. Golpear pelotas, tío. No sabía yo que tenía aquí al bicho, tío. Soy el bicho, tío. Yo estoy más concentrado que concentrado, tío. John, que me caigo. Madre mía, madre mía, madre mía. No tengas miedo, no tengas miedo. 30 segundos. 30 segundos. Oye, ¿cómo queda 30 segundos ya? ¿Qué es esto? ¡Ay! Para, para, quieto, toro. Vale, esto va a ser empate. Tiene pinta. Saltan una bomba, saltan una bomba, si te atreves. Me atrevo, me la joyo. Venga, ¿lo hago? No, no, es que me va a caer, John. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Madre mía! Me acababa de golpear justamente la bomba y me iba a eliminar yo también. ¡Baila insano! Let's go. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Yo os dejo por aquí arriba alguno que otro más. Y en la cara de John, un poquito más arriba también, el botón de suscribiros por si os interesa. Y si no, pues nada, fijaros en la cara de John que tiene ahora mismo de enfadado, de triste. No pasa nada. Está bien. Pero si te has llevado ya 3.000 gemas o 4.000, ¿qué dices? ¡Venga! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!